Nosotros le apuntamos directamente justo a tratar de levantar a lo que veníamos trabajando, tratar de levantar con el tema El Día de la Madre y levantamos un poco, pero no lo que nosotros esperábamos, nosotros esperábamos un poquito más. La última semana fue también caótico, porque la gente no sabía si salir, si no salir, si venir o no venir. En relación al Día de la Madre del año pasado, ¿cuánto aproximadamente cayeron las rentas? Y bastante, nosotros la mitad por lo menos, nosotros el 50% más vendimos el año pasado. Y nosotros apuntamos más al bazar, a todo lo que es plato, vaso, también trabajamos mucho con juegos de termo, de mates, sed matero, todas esas cositas para la mamá, esas, apuntamos ahí nosotros. ¿Y la gente optó por la compra por mayor este año? Sí, sí, nosotros vimos muchas caras nuevas que no conocíamos, así que sí, nosotros nos dimos cuenta que muchísima gente apuntó a comprar por mayor directamente. Bueno, la verdad que estuvimos un gran Día de la Madre, fue bueno para nosotros, ya que veníamos de unos meses muy flojos, pero sí salieron mucho las flores, creo que la gente optó más por las flores, que dentro de todo es lo más económico, digamos, los más accesibles para hacer un regalo y siempre queda bien, un detalle, una flor, una planta. Pero lo que más fue el furor, los ramos de flores surtidas, primaverales, ramos de rosas, teníamos mucha variedad en colores, así que sí, creo que los ramos fueron los que más salieron. ¿En relación al año pasado, las ventas aumentaron o disminuyeron? Creo que aumentaron, la verdad que fue un día muy bendecido para nosotros, porque vendimos mucho, nos quedó muy pocas flores y muy pocas plantas, como para seguir el día de hoy, digamos, vendiendo un poco más. ¿Fue el mes más positivo, digamos, de este 2020? Sí, sin dudas, el más positivo, sí. Sí, bueno, nosotros tuvimos un pequeño reapunte por la fecha misma, por lo que significa nuestra madre, y creo que todos los comercios hemos reapuntado a lo que venía siendo, pero bueno, no dejamos de estar por debajo a misma fecha del año pasado. Las ventas en relación han bajado considerablemente, pero este fin de semana reapuntamos a lo que venía siendo días previos. En relación a lo que viene siendo este año 2020, ¿puede decirse que fue el día como que más ventas se registraron? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, desde que nosotros empezamos a pleno trabajar el 25 de julio, lo tengo muy presente, nosotros desde entonces nunca habíamos tenido, hasta el día de viernes y sábado pasado, un movimiento tan importante, muy diferente a años anteriores, pero muy importante en lo que va de este tiempo que volvimos a tener la apertura. Lo que hicimos es tratar de captar clientes que a lo mejor antes tenían que viajar a lo que es Paraguay, a lo que es Buenos Aires, para hacer sus microemprendimientos o sus pequeñas empresas, y nosotros hemos lanzado una venta por mayor, donde nosotros tienen precios especiales todos nuestros clientes, que ahora nos están visitando un poco más, porque no están pudiendo viajar, porque no se encuentra mercadería, así que nosotros hemos tomado medidas también en ese sentido, tratando de llegar a otro público que por ahí no llegamos, y bueno, tratando de compensar todas las restricciones, trabajar en un horario un poco más extendido y demás, ¿no es cierto?